Y Nírida, remanso de paz, lleno de magia y color, como se describiera en la vorágine y otras obras de aventuras y guerras mitológicas que hacen de este destino el mejor lugar para dejar volar la imaginación. Al Guainía se llega mediante vía aérea desde Bogotá o Villavicencio. En este caso lo haremos desde la capital de Colombia. Saldremos del aeropuerto El Dorado en un vuelo de aproximadamente 70 minutos. Recorreremos una distancia de 686 kilómetros para llegar al único municipio del departamento del Guainía. A nuestra llegada desde el aire se observan grandes ríos que asemejan serpientes gigantescas enmarcando la exuberancia de la selva guainiana. El encanto de un encuentro de culturas nos dan la bienvenida al Guainía, que significa tierra de muchas aguas en dialecto indígena puinave. Inírida es una ciudad pequeña y agradable, que día a día se fortalece en su vocación turística, entre la que se destaca una buena oferta hotelera, restaurantes y agencias de viajes. Su temperatura promedio es de 27 grados centígrados, ideal para disfrutar de sitios como Laguna Negra y Laguna Brujas, cuerpos de aguas apacibles, donde las toninas o mejor conocidos como delfines rosados, saltan alegres al escuchar a los visitantes llegar. Vamos a dar inicio a una travesía de varios días por los principales ríos de la región para ir descubriendo la exuberancia natural y cultural que son la principal riqueza del departamento. Después de un recorrido de 1 hora y 45 minutos en lancha rápida, llegamos a la Comunidad del Remanso. Desde aquí, realizaremos un recorrido por algunos senderos interpretativos para escalar el Cerro Mavicure. El ascenso es exigente y presenta contrastes maravillosos, como lo es el pasar de la superficie de roca al encanto de una selva tropical húmeda en mitad de la piedra hasta llegar a la cima. Esfuerzo que es recompensado al ver este magnífico espectáculo. Los cerros de Mavicure se han convertido en un ícono de la región. Un lugar mágico que combina la fuerza del agua y el embrujo de la selva, de la cual emergen tres imponentes cerros, Mavicure, Pajarito y Mono, los cuales albergan la leyenda de la princesa Inírida. Estos tepuis resguardan los misterios de la creación de la vida. Regresamos a la Comunidad del Remanso, ya que serán nuestros anfitriones y pasaremos la noche en este lugar. Nos embarcamos para continuar el recorrido, disfrutando de escenarios de belleza indescriptible. Estos recorridos son ideales para el avistamiento de aves y especies de animales endémicos de la región. Llevamos unas cuatro horas navegando y ya nos acercamos al raudal Zamuro. En este punto, algunos de los tripulantes realizaremos una caminata corta para esquivarlo, al tiempo que el conductor junto a un aventurero más osado desafiarán la fuerza del agua para recogernos al otro lado. Hemos trazado el curso en el raudal de Coalet, uno de los de mayor fuerza a lo largo del río, razón por la cual su paso no se puede hacer navegando. Aquí descargaremos el bote y lo arrastraremos por la orilla. En época de invierno, gracias al caudal del río, este proceso solo se realiza en un par de pasos. Pero no se angustien. Resulta divertido y añade emoción a la experiencia. Además, en este lugar, siempre hay personas de la comunidad que ayudan a los viajeros con el paso de la embarcación. Continuamos nuestra travesía a río arriba. El recorrido es relajado y apropiado para disfrutar del entorno natural de la Amazonía. Este es un importante centro de pesca para las comunidades indígenas. Gracias a la concentración de peces de gran tamaño, los visitantes también disfrutan de la pesca deportiva y el avistamiento o reconocimiento de peces. Este es el raudal morroco, nombrado así por la forma de esta laja que sobresale en medio del río, en este momento parcialmente cubierta por el agua, pero en temporada de verano se puede apreciar en todo su esplendor. Este raudal está en inmediaciones del Parque Natural Nacional Puinaguay, el cual ocupa un 15% de la superficie del departamento y es una importante reserva natural para la humanidad. Pasaremos la noche en este lugar para retomar mañana nuestro recorrido. El despertar de la selva nos anuncia el nuevo día. Hoy nos dirigimos a Raudal Alto, el más poderoso dada su conformación de tres niveles. Este es un corredor fluvial de gran importancia para diversas comunidades de la región. Dada su conectividad con las mismas, vamos a ingresar a la comunidad de Sancudo, que contrario a su nombre, no presenta concentración de estos insectos. Es llamado así por una laguna cercana en la cual sí proliferan estos animales. Vinimos a pasar la tarde y a compartir con la comunidad. En la mañana continuaremos el recorrido. Después de un intercambio cultural bastante gratificante para los visitantes, ya estamos listos para continuar. El día amaneció un poco frío, pero nos motiva lo que aún nos falta por ver. Ya estamos en aguas del Raudal Alto, pero por la furia del mismo, solo podemos llegar hasta este punto navegándolo. De aquí realizaremos una caminata de aproximadamente una hora, por un recorrido diseñado y guiado por los nativos para llegar a la cumbre. Desde aquí podemos apreciar este imponente raudal, cuyas aguas cambian de color según el estado de ánimo del clima. Uno se siente en otra dimensión. La selva, los aullidos de churuco y el canto del tucán son el marco perfecto para contemplar estas caídas de agua y es la recompensa ideal que gratifica nuestro espíritu aventurero. Súmate a nuestra comunidad de viajeros y suscríbete a nuestro canal. Disfruta de toda Colombia en 360 grados.